Dialogando con el padre Raúl Sánchez, nos encontramos nuevamente queridos hermanos Para dialogar un poquitico sobre apologética católica, utilizando la cabecita, utilizando el caletre que el señor nos regaló Para desmontar esos falsos principios erróneos y equivocados de los muy queridos hermanos separados Que por cierto les enviamos un caluroso saludo desde este canal, dialogando con el padre Raúl Sánchez Afirman los hermanos separados, la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral cristiana Lo que no está en la Biblia no hay que creerlo Entonces les pregunta uno, hermano, la trinidad, la enseñanza de la trinidad, eso es una doctrina Sí, es una doctrina Y ustedes dicen que lo que no está en la Biblia entonces no se debe creer Muy bien, entonces, ¿cómo usted me explica la doctrina de la trinidad? ¿Está en la Biblia? En la Biblia pueden estar algunos pasajes, pero no está ¿Cómo se definió esa doctrina? En principio porque ni siquiera la palabra trinidad aparece en la Biblia Y si la palabra trinidad no aparece en la Biblia Entonces quiere decir que la trinidad no puede existir o no se debe creer ¿Por qué? Porque los hermanos separados dicen que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral Y que lo que no aparece en la Biblia no se debe creer Y la palabra trinidad no aparece en la Biblia Entonces no se debe creer Igualmente como la palabra purgatorio no está en la Biblia Entonces tampoco se debe creer Ah, ya ve, ya empezaron a cojear Porque la gran mayoría de los protestantes sí creen en la trinidad Entonces usted, querido amigo católico Ve cómo utilizando la cabecita usted puede desmontar ese falso principio Muy bien, ahora, supongamos que la Biblia trajera la palabra trinidad Vamos a preguntarle al hermano separado si en la Biblia Si en la Biblia está la enseñanza de la trinidad Que hay que creer en la trinidad Porque de acuerdo a esto no, no está Hay textos que nos refieren a un dios trino Pero usted, bien sabe, querido hermano separado Que hay iglesias y grupos protestantes No, grupos no católicos Grupos cristianos no católicos Que no creen en la trinidad Entonces usted tiene que dialogar con ellos Para ver en qué se están fundamentando Para no creer en la trinidad Porque usted no tiene otra manera de decir Yo tengo la razón ¿Y usted por qué tiene la razón? Dígame a ver por qué tiene la razón Y por qué el que no cree en la trinidad no la tiene Hágame el favor y me dice ¿En qué se basa? La trinidad, todo el trabajo Y la elaboración de esta doctrina La realizó la iglesia católica Concretamente cuando un señor llamado Arrio Le dio por dudar acerca de esto Entonces fue un trabajo teológico bastante complicado Un trabajo bíblico, escriturístico bastante complicado Filológico bastante complicado De mucho tiempo hasta que se pudo definir la doctrina de la trinidad Pero la doctrina de la trinidad no está en la Biblia Porque ni siquiera la palabra aparece en la Biblia Todo ese trabajo teológico para definir esta doctrina Es extra bíblico Y está en la historia Y entonces ahí estaban los papas Y los obispos Y los teólogos Y meditando aquí Y confrontando acá este texto Y mirando esta cita Y mirando la realidad del lenguaje Etcétera Y mirando en qué se basaba Arrio Para negar a la trinidad Etcétera, etcétera Yo invitaría a cualquier hermano Separado de estos grupos que existen Ahora y que son tantos Que me dijeran Mire, nosotros podemos comprobar Con la historia Que nuestro pastor fulanito de tal Estaba en aquel concilio que se hizo Para definir el dogma de la trinidad Y nuestro pastor fulanito de tal Que estaba a cargo de la comunidad tal En aquella época Entonces también participó Aquí está en las firmas Y nosotros podemos constatar Con la historia De hecho tenemos hoy en nuestras iglesias En nuestros templos Tenemos ahí algunos pergaminos Algunos documentos que constan Que nosotros los bautistas O los metodistas O los perviterianos O los calvinistas Estuvimos en aquel momento El siglo II Siglo III Siglo IV Hasta que se definió El dogma de la trinidad No lo pueden hacer No lo pueden hacer Con la historia La iglesia La iglesia sí lo puede hacer Con la historia Y ustedes con la Biblia No pueden mostrar Con la Biblia No pueden mostrar Todo el trabajo Que se tuvo que desarrollar Para definir el dogma de la trinidad Un trabajo bastante complejo Y que si usted hoy sabe algo de la trinidad Y si usted hoy cree en la trinidad Fue porque la iglesia católica Así lo definió Querido hermano Que el Señor lo bendiga Y usted querido católico Siga utilizando el caletre Antes de que le empiecen a meter textos bíblicos Desconcertándolo Que el Señor lo bendiga Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Siga utilizando el Padre Raúl Sánchez